¿Y cómo crees que va a reaccionar tu compañera cuando le digas que se te ha agitado las ganas? No sabría decirle, doctora, porque ella es bien positiva para todo, demasiado. ¿Y por qué no hablas con ella entonces y le dices lo que siente? Ella acaba de proponerse a hablar... ¿Busca con placer a tu compañera en todo momento? Usted no puede hablar normal. ¿Pero te defiendas, gasta? Usted no se, pero tiene un tonito ahí analítico que me la pela un poco con todo respeto. A mí me ha tocado todo este tostón, todo este tostón, y ella tiene que bregar con su conciencia, ¿ok? Para ella fue bien fuerte lo que le hizo tu mamá. ¿Qué le hizo? ¡Ay, por Dios! ¿Qué le hizo? ¿Creen que le pidió que fuera donde el pastor dice que te garantiza que te quita la batería? ¡Ay, por Dios! Eso pasa como 15 años. Y ella se hace la que solo está afectando todavía para no bregar. Porque quiero ver si tú me puedes dar un consejo, tú y los radioescuchas, que me digan qué es más importante, ella, o mi vida y mi trabajo. Pero, David, a ver si te entiendo, ¿qué es esa cosa tan fea que le estás haciendo a ella? Pues lo que pasa es que yo, eh... Yo soy abogado. Digo, igual en las novedades uno se pone súper melancólico también. ¡Olvídate! No es amor, es que la conciencia... ¡Si la cosa se pone fea, Chilea! ¡Chilea! ¡Bravo! ¡Oh, oh, 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 oh!